Muy buenos días a todos. A nombre de la Universidad Regio Montana, les damos la más cordial bienvenida a este evento. Y le agradecemos a todos los participantes que han acudido a este evento anual. En esta ocasión, contamos con la presencia del actuario Ángel Kazán Marcos, rector de nuestra universidad, a quien invitamos al podio para que brinde un breve mensaje de bienvenida. Actuario. Gracias, Paco. En Universidad Regio Montana, el compromiso con la sociedad no solamente está en la transmisión de los conocimientos y en el desarrollo de las competencias, sino también en la responsabilidad social de nuestros egresados. Por ello, es un gran gusto que el día de hoy contemos con 46 entidades y unidades productivas, todas ellas comprometidas con nuestro México en todos los eventos de responsabilidad social. A lo largo del día, podremos observar una oferta de más de mil plazas de trabajo, porque es lo que hace fuerte a esta universidad la vinculación con los sectores productivos de nuestro México, de tal forma que nuestros egresados sean parte de una economía vibrante y creciente, que dé cada vez más oportunidades a más mexicanos y nos ayude a limpiar el problema de desigualdad. En la Universidad Regio Montana, a entrega de título, el 92 o el 94% cuenta con un trabajo de nuestros egresados. Y esto es gracias a este proceso de vinculación que hoy nuevamente se muestra como un espléndido de ejemplo. A todos nuestros visitantes que tradicionalmente nos han acompañado en Universidad Regio Montana, nuevamente muy bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. A los que hoy inician esta aventura de proceso de vinculación empresarial con la Universidad Regio Montana, qué gusto contar con ustedes. A todos los alumnos, a todos los maestros, pero especialmente a todos nuestros expositores, muchas gracias y mucho éxito. Agradecemos la participación de todos ustedes y les recordamos que el equipo de vinculación estudiantil estará al pendiente para atenderlos de la mejor manera. Esperamos que este evento sea de su total agrado, que aprovechen las oportunidades que hoy se brindan aquí en esta Feria del Empleo y verlos participando nuevamente con nosotros en la Feria del Empleo de otoño del 2013. Nuevamente gracias y bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!